Recién a los 14, 15 años, esto es imposible. Y a su vez, bueno, hacerles tomar en cuenta cuáles son sus responsabilidades. Porque nosotros les podemos decir, bueno, a partir de mañana te acostás a las 11 o a las 12, porque son las reglas de esta casa. Pueda aparecer esta excusa, bueno, en la casa de mi compañero no ocurre. Bueno, estas son las reglas de esta casa que pudimos ir consensuando o que papá y mamá o las autoridades determinaron que son así. Ahí viene la famosa frase, cuando te vayas a vivir solo vas a hacer lo que quieras. Más allá de eso, yo creo que no hay que ningunearlo. Tampoco hay que agredirlo, como a veces hacen algunas mamás, entrar a las 3 de la mañana y arrancar el teclado o apagar la computadora con el primer botón que encuentran, porque realmente se ven muy violentados. Entonces lo que generamos es mucha más violencia. Siempre apelamos a tratarlo como un sujeto que piensa, que puede discernir, que puede realmente discutir las pautas, pero tener claro que tiene que volver a la escuela y hacerse cargo de las consecuencias. Es decir, si les va mal en las escuelas, se va a tener que hacer cargo, no saldrá durante 3 fines de semana. Así es. Cada familia podrá ver cuál es la penitencia entre los caminos. Entre los más chicos, yo escuché una polémica en estas vacaciones, que decían las madres, si quejaban algunos, dicen, ¿para qué le dan tareas de vacaciones? Y otros decían, no, menos mal que le dan tareas para efectivamente mantenerlo. Mantener el ritmo. Hay allí una penitencia. ¿Es bueno o no la tarea de vacaciones? Yo lo odiaba. Yo tenía que hablar de lo teórico. Es bueno porque lo mantiene cierto ritmo. Lo pasaron dos semanas nada más. Entonces yo creo que no es necesario. Si el chico en la escuela trabaja como corresponde, lo es necesario que esas dos normalitas esté en la siguiente tarea. Bueno, el tema para los padres es creerse la autoridad. Eso es imprescindible. Cuando te crees la autoridad, podés imponer reglas. Si no, no. Karina, te invitamos a que evaluemos juntos, vos por supuesto desde tu experiencia mucho más, las declaraciones o los proyectos en materia educativa someros que pudieron delinear acá muy rápidamente los tres candidatos a la gobernación de la provincia de Santa Fe que pasaron por bien temprano esta semana. ¿Los escuchamos? ¿Cómo lo hago? Y en educación hay que hacer de todo un poco. Jerarquizar la educación. Ha habido buen presupuesto para la educación, pero no ha habido calidad de educación. La calidad educativa ha descendido. Por lo tanto, se tiene que cumplir los 180 días de clase, doble escolaridad, idioma a partir de la primaria. Pero doble escolaridad con qué presupuesto del celo ser humano. Y hay bueno, hay que producir más. Aparte, hay tanta plata para tantas cosas, no va a haber para la educación. Parece que sí. Pero por lo menos que se cumpla lo justo y necesario que sea que los chicos vayan los 180 días a clase, que no se cumplen con los paros, con las inasistencias por la falta, por todos estos feriados que tenemos constantemente. Hay muchos motivos para que la educación siga bajando en calidad. Estuve en la Universidad Nacional del Litoral con el rector y me decían todo el problema que hay del paso de la secundaria a la universidad, que es tremendo el bajo nivel que hay, donde los pibes dejan las carreras porque no saben para dónde agarrar. La ley de educación nacional plantea un 30% de las escuelas primarias en la modalidad de jornada extendida, digamos, ¿no? Así que esto me parece que es una deuda clara del gobierno provincial. El gobierno provincial creo que ha pasado en estos cuatro años de gestión solamente ocho escuelas que no tenían jornada extendida, esa modalidad. Las dos deudas que tiene el sistema educativo son la universalización del Jardín de Cuatro y avanzar sobre la jornada extendida en la educación. Así que me parece que claramente allí hay que trabajar. Yo creo que ya estoy de acuerdo a futuro, porque hoy tenemos que rescatar la escuela pública. Si nosotros ahora, en el contraturno, hacemos lo mismo que en el turno, creo que estamos duplicando gastos, o duplicando presupuesto para hacer más de lo mismo. Y nosotros tenemos que recuperar en primer lugar la escuela y cuando digo en la escuela, digo al maestro. Ponerle al maestro en el lugar que perdió, que fue el único que pudo sostener la escuela pública durante toda la década que se la destruyó la escuela. No en Santa Fe, en el país con una ley federal y con la decida del Estado de ausentarse, de tomar políticas públicas. Entonces, primero recuperemos la escuela, capacitemos, formemos, demos el debate por el clima de convivencia dentro de la escuela, recuperemos valores dentro de la escuela, recuperemos el respeto, la cultura del trabajo. Entonces, pagamos la jornada de doble turno. Karina, entonces, la jornada de doble turno ahora está en debate, entonces, en un proyecto futuro del gobierno. Don Fetti decía, bueno, hay que esperar, primero hay otras prioridades, pero funcionaría en este caso el doble turno. Yo creo que sí, creo que Don Fatti lo dejó claro. La cuestión no es el doble turno, sino la jornada extendida, porque si no es más de lo mismo, es darle matemática a la tarde, lo que no hizo la mañana. Yo creo que tiene que haber autonomía en las escuelas y a partir de ahí, obviamente, proyectar una jornada extendida. Yo hace unos años, cuando Jorge Llanche era secretario de Cultura, le presenté un proyecto de jornada extendida que tenía que ver con las escuelas de arte, con pasantía de los alumnos de las escuelas de arte, y él, como Secretaría de Cultura, lo elevó a la Ministra de Educación, en ese momento no se pudo concretar. Yo creo que hay que pensar de qué manera el arte, la música, la plástica, el teatro, ayudan a resolver conflictos, a estas problemáticas que tenemos en las escuelas diariamente, de violencia, le ayuda a poder pensar los valores que sostienen en su familia. ¿Por qué no pensar las escuelas deportivas? Pero no como la práctica de un deporte específico, sino la iniciación deportiva, mostrar un abanico de posibilidades al niño para el desarrollo de esas habilidades motrices para que después siquiera pueda elegir un deporte determinado. Carina, vos decías, vos decías los de los valores, y hoy conocíamos una encuesta de UNICEF que habló sobre la Argentina, un trabajo puntual, que dice que en Argentina el lugar donde más se discrimina es el de la escuela. Así es. Entonces, a mí me parece que si nosotros en esas jornadas extendidas trabajamos desde el teatro, trabajamos desde la educación física, desde otro lugar, no como está trabajando actualmente en la escuela, obviamente que esto requiere cierta inversión, pero no es tan grande como postulan a algunos. Yo creo que es más que todo un cliché que dicen, bueno, hay que hacer el doble turno, pero nadie se lo plantea realmente con el contenido adecuado. Claro, porque ahí, mirá, cómo se asocia todo en el tema de la discriminación con el planteo de nuevos contenidos en la escuela, de contenidos creativos en la escuela, también habilita que los chicos que no les va bien en matemática o que por ahí son un poco más lerdos para la lectura o la escritura, puedan potenciar otras habilidades, como el arte, por ejemplo. Entonces ya dejan de ser discriminados o por lo menos la discriminación se diluye un poco más. Cada uno puede mostrar sus habilidades. Además del acceso a la cultura que lamentablemente es para un sector determinado. Los chicos de sectores medios pueden ir a practicar un deporte, a hacer teatro, sin embargo los de otros están en la calle. Bueno, ¿qué hacemos con estos chicos? Según lo que cada escuela considera con cierta autonomía, si es necesario un doble turno para afianzar el aprendizaje, cada escuela sabrá por dónde proyectar sus necesidades. La mayor inversión sería en profesores, en docentes. Sí, o quizás, ¿por qué no? Trabajar con los alumnos de los últimos años de las carreras de formación docente. También. Entonces, una manera de hacer su residencia, su práctica, y a la provincia no le genera tanto gasto como pueden ser salarios de docentes. No quiero decir que estoy hablando de tener trabajo barato, todo lo contrario. Estoy diciendo de generar una experiencia a los alumnos de formación docente que les sirva de antecedentes para su vida profesional. Gracias por venir, Karina. Gracias. Clarísima.